bienvenida a la navidad con el auspicio de pica miraflores ecuador si café gold el café como te gusta navidad ambienza de la casa dama y chocolate macormick ecuador gran dual el brindis de las grandes y felices ocasiones farmacias mediciti te lo lleva tips bambú vive la esencia de la navidad y porque cocinar es simple con watson sabor latino la empresa entre artistas es una empresa que teníamos con los socios originales que es ramiro córdoba y alba mesa ya tienen empresa ellos 30 años que nos invitaron a hacer parte de santa hoy a mí y yo sigo en sabor latino ahora estamos trayendo justamente para el mes de marzo mujeres a la plancha que vamos a traer mujeres a la plancha es un grupo de colombia de todas estas artistas maravillosas más guapas que hay que cantan la música ochentera quienes por ejemplo son unas chicas son nuevas son chicas y probablemente están rompiendo récord ya 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 en colombia que importa así para enamorar una de esas canciones de yuri de timbilliche de plan de pandora de todos los artistas de esa época entonces adiós gracias la empresa sigue yo soy una persona marina tú me conoces será que no pues tú me conoces desde desde antes de yo conocerte compartimos historia porque tú ya eras reina de quito tú ya claro yo siempre he trabajado entonces no es que con quién perdiste tu virginidad con quién perdiste tu virginidad qué te importa con mi torta cuéntame más con pablito sí pues con mi ex bueno que me casé no yo no yo no ya oye escúchame pero por qué le decías dragón a santiago tu dragón porque la universidad el símbolo de la universidad es el dragón y su animal favorito en el dragón y la gente le conocía a santiago como el dragón era budista ya entonces yo por eso siempre siempre que hablaba con santiago le decía mi dragón y cuando yo me despedí de santiago le decía vuela alto dragón ya qué lindo y esas palabras de despedida que estabas de amarillo porque es el color preferido de los dos que estabas de amarillo estaba de negro no estaba de blanco no estaba de blanco sabes que yo nunca me vestí de negro porque santiago era muy alegre y el santiago no le gustaba el negro ya entonces el día el día del duelo del santiago yo me puse una blusa amarilla que habíamos comprado una semana antes en eeuu que me la compré yo que llegué al hotel y le dije te gusta y me dijo wow qué hermosa tienes que ponerte esa blusa para algo especial y fue esto exactamente cuatro días antes del accidente entonces cuando fue el duelo me la puse por primera vez y créeme que no puedo creer que esta blusa que la compré y que santiago crea que la usen algo especial muy bonita sea esto qué estupidez qué horror y claro nuestro color cosas que nos unía santiago este me acuerdo cuando me sé qué color te gusta maca yo el amarillo yo también el amarillo no sé te gustan los autos me encantan los autos y yo fui gerente de ventas de mercedes benz mi carro favorito es el mercedes benz pero no era que te hubiera ganado un jaguar de no sé cuántos millones de dólares eso de ese chisme me dijeron porque fue porque santiago tenía un mercedes benz que será del año 60 ya que no anda estaba roto el motor claro y claro en las fotos que viene el fotógrafo pues claro pero el auto no anda el motor está dañado ya entonces empujaron al auto le pusieron en un sitio bonito de la casa y el fotógrafo me tomó una foto esa foto subieron al internet y alguien que no sabe de autos hay tremendo jaguar no no era un mercedes 50 60 y ahí dijeron claro entonces ahí se metió al internet cuánto cuesta un jaguar ta 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 cuesta 300 mil dólares tremendo regalo entonces me acuerdo que cuando ya salió eso hicimos con el santiago un tiktok y le digo y el jaguar y saca un jaguar que él tenía de cerámica de ese tamaño y me dice toma el jaguar oye me tiene que haberte hecho súper lindos regalos sí no no santiago era o sea si tienes que tener digamos que bastantes regalos y buenos y buenos y bueno yo era la tacaña no te puedo creer es que yo le regalaba algo santiago ya tenía cuatro cosas iguales ya o le regalaba una camisa blanca y abría el clóset tenía 40 camisas blancas y yo dije madre tú soy un marcador y le doy un puntito aquí para que la mía sea diferente y hacían el amor muy seguido que te importaba pero 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 había pasión también porque tú eres una mujer apasionada oye el hombre más espectacular que he conocido en mi vida en la cama el hombre más espectacular en todo sentido de la palabra era completo ese hombre no sabes que amor está enamorada yo me casé con un príncipe azul y sabe mariela yo hablo cuando hablo con mis sobrinas que les digo ustedes tienen que conseguir un príncipe azul ay tía tú estás muy en disney eso eso no existe si existe los príncipes azules existen hoy qué bella y yo tuve el mío qué pasó ese día cómo muere así santiago fue una estupidez porque estábamos en la casa justamente todos los días teníamos degustación de los platos que íbamos a sacar en el restaurante y ese día invitamos a un grupo de amigos todos los días invitamos a diferentes personas amigos de todo lado y estuvimos en la casa a las 5 de la tarde 4 de la tarde santiago en el reloj y dice tengo una reunión en la universidad me vuelo entonces chau 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 se despide así de todo el mundo iba a salir y le digo oye santiago regresa y me queda bien y me dice me dice qué pasa y le digo tú no te puedes despedir así desde cuándo te despides así que se me acerca me da un beso en la boca dice chao mi amor en tu casa en mi casa con mis amigos ahí todos presentes chao mi amor eres el amor de mi vida me voy a trabajar alguien tiene que mantener esta familia y todo el mundo ay mis amigas que ya sabes cómo somos las mujeres ay qué hermoso qué divino se fue me llama santiago me dice no te olvides que tenemos reunión con la arquitecta a las 6 de la tarde entonces yo le llamo al arquitecto y le digo oye María Fernanda podemos reunirnos en la casa y me dicen no nena porque me queda tu casa muy metida y yo tengo que irme después a otra reunión reunámonos en el paseo reunámonos en la casa es un esfuerzo me dicen no es que es ahora hay tráfico me voy a demorar más ya quedé con santiago en el paseo bueno salgo de mi casa me despido de mis amigas me voy corriendo con otra amiga más del paseo y llego a la reunión a las 6 y 5 y estaba santiago la arquitecta la asistente de la arquitecta mi amiga y yo hablamos del restaurante nos sacó los planos nos sacó lo que quería hacer en el restaurante santiago quedó maravillado yo quedé más maravillada dijo listo santiago esto cuesta tanto entonces santiago bastante sí entonces santiago como el jaguar o más o menos más o menos entonces que iba a ser el mejor restaurante de quito de comida italiana y un steakhouse porque teníamos inclusive la certificación para ser representantes de certificación angus nuestras carnes iban a ser angus ok ya teníamos nuestro nuestro exportador de carnes de uruguay otras de argentina de estados unidos nuestras carnes iban a ser importados iba a ser algo sensacional saca saca el arquitecto dice bueno santiago cuesta tanto santiago le dice mira las tarjetas de crédito las tengo en la oficina quieres que te haga un cheque o quieres que te haga transferencia entonces el arquitecto dice hazme transferencia porque el cheque me toca ir al banco es un relajo hazme transferencia te doy mi número de cuenta entonces le dice ya mándame por whatsapp entonces el arquitecto dice ya te mando mañana sábado tranquilamente o el domingo va a tardar te doy mi número de cuenta y te doy los datos de donde tiene que ser la transferencia ok se levanta la arquitecta me levanto yo se levanta santiago nos despedimos de todo el mundo de las mesas de al lado había un montón de gente había ya música del paseo me meto al ascensor y santiago se sale del ascensor me dice voy al baño y el ascensor se cerraba se abría y le digo qué hago y me dice espérame en el auto se cierra el ascensor me voy al subsuelo y había una cola para salir terrible entonces llamo a santiago le digo santi espérame afuera del paseo no adentro porque hay hay cola y me voy a demorar en salir a mí dice no te preocupes ya salgo del paseo y le llamo y le digo mi amor dónde estás me dice todavía no voy al baño y yo por qué no voy al baño todavía me topé con un amigo y como santiago era tan amiguero él no era de los que se topaba y era un hola se les dice topaba y conversaba digo amor apúrate yo ya estoy saliendo del paseo no acuerde el semáforo y de ahí me toca seguir recto entonces apúrate y llovía entonces el tengo me dice no no ándate a la casa yo cruzo la calle le digo no santi no cruces la calle está lloviendo apúrate entonces ya pasa el semáforo y le vuelvo a llamar le digo amor dónde estás el semáforo está cruzando tú no llegas me dice es que ya me topé con otra persona más ándate a la casa yo paso viendo mi carro que queda en la universidad estoy a una cuadra no llovía canto solamente garuaba paso por la panadería compro pan y te veo en la casa seguro seguro este diciembre regala momentos llenos de sabor con mccormick descubre el arte de sazonar tus celebraciones con las deliciosas esencias y condimentos de temporada sazona pavo por ejemplo el mejor regalo es el sabor y en cada bocado encontrarás la magia de mccormick celebra la magia de la temporada con watson este año regala momentos especiales con nuestros innovadores productos que transformarán la experiencia en tu cocina da vida a tus recetas favoritas y descubre lo simple que es cocinar gracias a nuestros productos de alta calidad y tecnología además eficiencia en este año haz que tus celebraciones sean inolvidables con watson llegó la época de navidad y la vamos a disfrutar como más nos gusta con sicafé gold para que disfrutes con tu familia en las novenas o calientito con crema para el café que más te guste siempre está sicafé gold adelanto a comprar pan o sea yo adelanté él se iba a comprar pan él se iba a comprar sí entonces yo por eso fue a pie claro no él se iba a pie a la universidad con el auto y compraba pan en la cafetera universidad claro entonces yo le vuelvo a llamar le digo mi amor dónde estás y me dice ya estoy saliendo por el juan valdés por la cafetería y le digo espérame me doy la vuelta y me dice cuánto tiempo te espero y digo verás hay un montón de tráfico en 12 minutos llego ahí me dice en 12 minutos ya estoy yéndome a la casa y le vuelvo a insistir y cierro el teléfono y el santo me llama y me dice pero no me cierres del teléfono todavía conversemos y yo santi paro el auto mariela en la calle y le digo mi amor me doy la vuelta o sea conversemos mientras me doy la vuelta a recogerte y me dice yo voy a cruzar la calle digo espérate ya te voy a ver y dice mi amor hasta que te des la vuelta yo qué me hago ya me conoces cómo soy me voy a topar con alguien más y me voy a demorar media hora más mejor en 12 minutos ya estoy en la casa y yo estaba a pocas cuadras de la casa le digo ya ok pero me hace un favor apenas termines de cruzar la calle me timbras y me dice qué mandarinas hoy que te voy a llamar después de cruzar la calle le digo como tienen que ser los hombres pues mandarinas claro bueno te amo ya te amo chao no me llamó pero era tan lógico que no me iba a llamar porque hubiera sido o sea lo hubiera buleado toda la vida y mis hermanos y mis amigos lo hubieran buleado toda la vida o sea santiago le llamas a la maca después de cruzar la calle entonces yo sabía que el santiago no me iba a llamar yo llegué a la casa me bañé me puse pijama santiago no llegaba como había tanto tráfico dije hasta llegó subió a la oficina a ver la llave saludó con alguien se fue a la panadería si se demora y ahí recibo una llamada de una doctora y me dice macarena soy la doctora fulana de tal a santiago le rozó un bus y se cayó está bien sí 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 está bien pero puedes irte al hospital de los valles para qué si el cime el centro médico de la universidad san francisco está en el paseo san francisco y yo a ver si tú entiendes le rozó es le pasó rozando entonces dije está golpeado el brazo lleven al cime la doctora me dice no 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 maca lo que pasa es que es mejor que vayas del hospital de los valles pero para qué si le rozó entonces le digo me quedo callada le digo pero está bien júrame que está bien dice sí te juro que está bien pero el cime está cerrado ok entonces le van a atender en el hospital de los valles que este el brazo no un poquito golpeado ok me levanto de la cama me pongo un pantalón una camiseta y recibo otra llamada de un amigo mío que se llama hugo y me dice maca por dios ándate este rato al hospital de los valles le digo sí 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 supe que al santiago le pasó algo y se queda callado y le digo tú sabes algo no 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 maca pero ándate ya al hospital ese rato mariana se me clavó a mí una cosa que era como un puñal salí corriendo me meto mal como yo no conozco mucho cumbaya me meto mal y me voy por el pueblo de cumbaya en vez de irme por la parte de arriba del redondel y comienza a ver tráfico y tráfico y tráfico entonces yo les llamo a mis hermanos que viven cerca le digo hermano jose francisco año vuélate al hospital de santiago tengo un accidente mi hermano estuvo en dos minutos en el hospital mi otro hermano también en dos minutos y comienza mi hermano a llamarme a qué horas vienes yo estoy en el parque y esto no se mueve mi hermano me dice súbete las veredas y ven este rato mariela yo cogí el mercedes me pasé todos los trozos acostados me pasé todos los semáforos en rojo pitaba la gente abría la ventana así que la gente se retire la gente se abría llegué al hospital y le encuentro mi hermano en la vereda empapado así y me dice vamos y digo está bien y me dice no me dejan entrar entro en emergencias y le digo dónde está el santiago y me dicen en el cuarto de allá y yo sentí un aliviesto en cuarto y sale un amigo del santiago del cuarto y me queda viendo y le digo está bien no y se le llenan los ojos de lágrimas y yo qué pasó y me dice se acaba de ir mariela casi me desmayo entré el día de santiago estaba sin camisa no tenía un morado no tenía un golpe un poco aquí tenía un poquito verde nada más con un tubo en la boca y lo primero que hizo fue respiración de boca a mi boca no sabes que había acoso tú me hiciste y yo sabía que santiago estaba ahí y ese santiago regresa regresa estás aquí vuelve no te vayas no vayas a la luz quédate aquí regresa regresa me acerca un médico que no sé quién es hasta el día de hoy y le digo dale electroshock ponle un electroshock y me dice no me cae no hay como no me importa que me haga como te exijo que le pongas un electroshock tiene que santiago que regresar y ahí el médico como me cogió de los brazos y me abrazó durísimo y me dijo maca tiene desplazado el cráneo entonces yo me suelto del médico y me agacho y tenía el santiago en la cabeza un hematoma así de ancho toda la parte de acá entonces ahí el médico me dice lo que pasa es que el bus le rozó efectivamente le topó salió volando y cayó con la cabeza se rompió el cráneo y hubo un derrame cerebral yo no podía creer había estado con el santiago diez minutos antes y yo cerré el teléfono cuando le atropellaron entonces me dijo chao mi amor voy a cruzar la calle te amo cerró el teléfono y lo mataron ese instante entonces la última palabra que yo recibí del santiago fue te amo maca pero murió enamorado tú sabes lo que es eso o sea murió enamorado de ti sí murió amándote o sea no es consuelo pero qué bonito que lo hayas hecho vivir no y sabes que todo ese tiempo sí es consuelo porque enamorado qué feo debe ser que alguien se muera tú estando peleado ajá o que alguien se muera tú estando mal o sea ya cuando me tranquilicé cuando me calmé cuando pude ver las cosas con más calma qué lindo es recordar que Santiago las últimas palabras que me dijo fue te amo o sea soy un mandarina y te amo y por eso es que a mí me ha dolido tanto Mariela yo al mes de la muerte de Santiago me fui a Colombia a hacer un curso que se llama reparación de vida justamente cuando tienes pérdidas muy fuertes regresé me fui de viaje con los guaguas vamos salgamos de todo esto vámonos de viaje dos meses regresé y no quería volver a Quito entonces salió lo de Masterchef que estuvimos dos meses en Colombia grabando los programas y me fui recién ahora es que yo estoy asimilando el que estoy en la ciudad sola señor Santi ¿cómo va a ser tu Navidad? muy triste muy triste porque mi José María está lejos él va a venir para Navidad Dios gracias mi Joaquín va a pasar con su papá me imagino que nos vamos a reunir obviamente en la casa de mi mamá o de mi hermano Gonzalo como hacemos todos los años pero es la primera vez en más de seis años que estoy sin el Santi porque es cierto es que estuvimos casados de año y medio pero estuvimos juntos inseparables seis años yo en los seis años tuve dos peleas fuertes con el Santi y eran tan fuertes las peleas que nos lo hacíamos de abuelas del día siguiente nunca estuve con el Santi brava o él bravo conmigo más de doce horas y cuando vi alguna cosa maja no me parece esto o Santi no me parece lo otro era ese rato o sea no me parece ya no te gusta esto ok voy a cambiar listo ya punto sacamos el problema cambio y eso no se repetía lo que él me decía que no le gustaba o lo que yo le decía que no me gustaba automáticamente no lo volvíamos a repetir entonces el estar enojados era un problema no no dos veces en seis años de estar bravo y decir no quiero saber nada y a las doce horas o al día siguiente ya estaban bien ¿qué pasó con la persona que manejaba el bus? que manejaba el bus bueno le seguí un juicio ¿tú le seguís? claro yo le seguí porque nadie más me quiso ayudar a meterle preso y yo con el dolor que tenía a la semana de haber enterrado a mi marido contraté un abogado me fui a la fiscalía conseguimos los videos conseguimos las cámaras de seguridad conseguimos saber quién es la persona responsable la agarramos en Pica encontrar los juguetes favoritos de los más pequeños es ver sus deseos hechos acción aventura imaginación ternura momentos y emociones es ver sus deseos hechos navidad visita pica o triplele punto pica punto com y encuentra los juguetes más deseados y paga desde marzo y puedes diferir hasta 36 meses con tu club Pica Pica disfruta la vida la navidad es siempre una hermosa ocasión para levantar una copa y brindar por todos los buenos momentos que hemos vivido a lo largo del año hagamos este tradicional brindis con Grandubal el brindis de las grandes y felices ocasiones salud chicos siente la fragancia de navidad con bambú difusor de esencias esta vez trae dos fragancias de temporada Christmas Blossom para un ambiente dulce de flor de navidad y especias y let's celebrate para una noche elegante y de celebración bambú es la esencia de celebrar en un accidente de tránsito si tú matas a una persona y es la primera vez que matas no vas preso porque es la primera vez que matas si matas dos veces ahí vas preso ¿y esa ley de dónde salió? esa ley está en el código ¿desde cuándo? no sé pero le cogí el señor este tiene que acercarse a la fiscalía creo que es todas las semanas a afirmar que no ha salido del país ¿pero qué dijo él? o sea ¿por qué había pasado? a ver ¿qué fue lo que dijo él que yo Santiago se cruzó? si no o él se subió a la vereda mira si yo ¿fue una imprudencia de Santiago? si yo no le abofeteé a este chofer ¿ya? fue porque soy una señora ajá ¿qué es lo que dijo el chofer? yo no sabía que había paso cebra ay no puede ser estaba por el paso cebra claro entonces le digo yo al señor ¿y usted cuánto tiempo hace esta ruta? 18 años ah usted sube a Quito y pasa por el paseo San Francisco por la universidad San Francisco y en esta parte de aquí usted en 18 años no sabía que había paso cebra no o sea el paso cebra está despintado no pues que nunca se ve el paso cebra en las cámaras estaba lloviendo estaba garguando ah no estaba lloviendo torrencialmente no 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 estaba garguando había llovido a las 6 de la tarde a las 8 de la noche ya ok el señor se pasa el semáforo en rojo más arriba en las cámaras lo dice si el semáforo en rojo los buseros tienen que andar por el lado derecho claro el señor rebasa por la izquierda no respeta el paso cebra y venía haciendo carreras porque se pasó el semáforo en rojo Santiago pasa por el paso cebra se ve que pasa obviamente con el saco así como para no mojarse el cuello estaba garguando para un auto pasa el Santiago termina de pasar el Santiago y le atropella el bus el bus nunca paró cuando vio que el otro auto paró el bus nunca paró el bus siguió y le topa el Santiago le coge de aquí es decir subido en la vereda el Santiago estaba ya subido en la vereda este vino tan rápido que por esquivarle al auto que paró se abrió pasó rozando la vereda claro las llantas pasaron rozando pero el guardachoques estaba casi sobre la vereda y le coge el Santiago ahí no fue una infrudencia el Santiago no lo manda es que lo terrible de todo esto es que lo atropella y el Santiago sale volando el bus para se baja el cobrador lo mueve al Santiago debajo del bus y se va se va sigue el recorrido sube gente baja gente pone gasolina se va a la cooperativa entrega el bus firma un papel que no tenía novedades y se va a dormir es al día siguiente obviamente se hace una bomba tan grande hay fotos y todo eso que el dueño de la cooperativa dice ha habido un accidente y parece que uno de nuestros buses está es parte de esto el dueño del bus se va a ver a este señor a las 5 de la mañana y le dice pasó algo no no tuviste un accidente no no te pillaste un perro un gato o a una persona no cuando este sinvergüenza se bajó del bus a jalar el cuerpo del Santiago que ahí viene la incógnita si lo dejaba ahí y llegaba la ambulancia posiblemente el Santiago no le daba infarto porque el Santiago muere de un infarto posiblemente cuando lo movió se movió más la cabeza se movió más la cabeza alguna cosa y provocó el infarto bueno todos morimos de un paro cardíaco o sea porque lo último tú ya sabes que es el paro cardíaco la cuestión es que este señor cuando ya le llevamos a juicio que fue un juicio de dos meses un juicio bastante duro porque me tocó a mí hacer reconocimiento de los derechos sola me fue a mí me tocó llevar a los testigos buscar testigos por todo lado ver las grabaciones de las cámaras pedir al paseo las grabaciones como no me daba a mí el paseo tuve que pedir la fiscalía o sea hacer todas las cosas para que este señor vaya a preso y cuando ya el fiscal acusa la jueza que le toca esto la jueza dice yo fui graduada de la San Francisco yo sé quién es Santiago Balgotena y la jueza después se reúne conmigo y me dice mire la ley dice es ridículo pero si matas por primera vez en un accidente de tránsito y no has tenido antecedentes no puedes ir preso ni siquiera un mes porque yo decía ok que no vaya cinco años como manda la ley que vaya un mes pero que vaya o sea que la persona esta sienta que tiene que ser responsable porque mañana puede ser un primo un sobrino un amigo un familiar tuyo es primera vez y no pasa nada pero lastimosamente las leyes de tránsito son así no la sabía en el velorio tú dijiste que tú ya no querías saber de nadie más nunca más en tu vida que no quisieras volver a estar con nadie eso lo sientes el día de hoy claro no te darías otra oportunidad no es el momento para sentirlo no es que no es el momento pero no sé si después de unos años después de un tiempo algo cambie no sé claro si tú me dices ahorita Maca a ver yo si quiero ser amada nuevamente si quiero amar a alguien nuevamente por supuesto que sí no quiero morir sola por supuesto que sí pero si tú me preguntas en este momento a los ocho meses de la partida del santo digo que no claro totalmente con el amor que tenían ustedes hablando por teléfono imagínate segundos antes de morir segundos un segundo antes de morir entonces te diría Mariela no lo creo no sé quién sabe si en un futuro pero no es algo que te lo aneles allá que experiencia más dura Maca horrible horrible o sea qué enseñanza te ha dejado o sea qué enseñanza sí porque toda la vida también es enseñanza reina ama como que fuera el último día todos los días no pelees por pendejadas no te ahogues en problemas nunca cambies del trabajo por tu pareja muchas veces me dice ¿por qué trabajas tanto? a ti no te hace falta nada me dice es que soy hiperactiva cómo me arrepiento haber muchas veces llegado a la casa a las 10 de la noche a las 5 de la tarde y llegaba a las 10 porque estaba haciendo un concierto o estaba viniendo Mosedades o estaba viniendo Guillermo Dávila o estaba y yo decía es que yo tengo que estar ahí no, no yo no tenía que estar ahí yo podía estar en mi casa pero yo cuando tomo una responsabilidad la tomo por eso es que te hiciste política por eso es que hiciste tanta obra social también Magalina claro porque estás con los niños de síndrome de Down porque estuviste también con las personas que ayudan en casa para prepararlas o sea hiciste mucha obra social vas a volver a la política no sé no sé no es algo que algo es descartado siempre siempre me quedó el bichito de que qué lindo volver al municipio más que todo la labor del municipio es hermoso pero no sé ahorita pero candidata alcalde fuiste también o no no nunca llegaste a ser candidata alcalde me propusieron varias veces pero pero ahorita podría hacerlo quisieras sería lindo que fueras alcalde de Quito yo creo que es un honor servir a tu ciudad imagínate si yo pudiera ser obviamente te diría que sí pero en este momento hoy por hoy en este rato no sé pero falta faltan tres años yo sé faltan tres años macarena alcalde vamos al corte comercial ya mismo pero a ver te sigues identificando a ver tú eres nieta de Camila Ponce Enrique Dios mío sobrina nieta sobrina nieta macarena valareso fernández de córdoba o sea ella es aniñadísima pues no de la crema innata y obviamente sobrina y nieta de Camilo Ponce Enrique que fue el fundador del partido social cristiano claro te sientes identificada al día de hoy con el partido social cristiano al día de hoy no yo creo que el partido social cristiano no es lo que fue en su momento obviamente hay mucha gente dentro del partido que yo respeto pero entrañablemente personas que quiero con mi alma pero este rato yo creo que mis convicciones políticas son un poco diferentes yo soy libertaria soy de Santiago digamos Santiago también era libertario y escuchar lo que Santiago tenía porque yo al principio decía yo soy de derecha y yo le decía eres libertaria o sea lo que tú me estás diciendo es ser libertaria es creer en la libertad y yo te puedo decir yo en este momento mi contienda política mi bandera política es la libertad muy bien nada más la belleza te queremos de política la bondad la libertad guárdame esto que es que me molesta este cable estos chicos me ponen mal en vez de ponerme por abajo del vestido este chico es súper respetuoso y por daño me ponía yo no había ningún problema oye te queremos de política a mí me gustaba como política ¿en serio? sí me gustaba muchísimo muchísimo era otra época también era la política mucho más sana ya se volvió se prostituyó mucho la política Mariel en nuestro país y ahora ser político es mala palabra cuando la política entendida por el concepto de política es el amor del servicio a los demás ¿qué diría Camilo Ponce donde estuviera vivo? yo creo que se retorcería en esta Navidad Ambienza te da Casa Dama de Chocolate porque el mejor regalo para ti y tu familia es tu casa propia y Ambienza te entrega tu casa equipada sí como escuchaste con cocina refrigeradora aire acondicionado televisor lavadora y más ahora tu casa la recibes completamente equipada así que visita en el kilómetro 25.5 de la Vía La Costa o escríbenos al 0963077777 no te puedes perder pues esta edición especial la casa de tus sueños equipada comparte grandes momentos en esta Navidad disfrutando sabores increíbles y tradiciones en familia miraflores naturalidad sobre todo miren que rica mi crema batida sobre mi chocolatito caliente esto es un espectáculo señores miraflores que tradición mi crema batida miraflores y tu ya estas listo para Navidad con MediCity puedes ganar hasta 10 mil dólares en premios gana fabulosos premios por tus compras desde 17 dólares y ya estas participando en nuestra increíble Navidad Anticipada compra productos de cuidado de la piel cuidado infantil dermogosmética minimarket y todo lo que necesitas en farmaciasmedicity.com.es llama al 1-800-63-3424 o escríbenos al 098-360-5347 así de fácil y rápido aprovecha gana y disfruta de la Navidad junto a MediCity y bueno esta es la parte final con la entrevista de Bienvenida a la Navidad con Macarena Valerizo que yo creo que es una mujer icónica en nuestro país en este momento por toda su trayectoria porque su belleza la ha utilizado para bien gracias y eso es maravilloso es maravilloso como reina de Quito que fue no sé por qué llama siempre tanto la atención Macarena pero es una mujer que llama la atención siempre porque hay gente bella pero que tal vez no llama tanto la atención yo soy una persona que crea pasiones o me quieres o me odias no hay término medio tú nunca vas a escuchar a alguien que diga la Macarena Valerizo ah no sé o me cae súper bien claro o me cae pésimo y mira yo sé que es Navidad pero tenemos que hablar del corazón por ejemplo tú tienes grandes polémicas sí por ejemplo con Dayana Pazley que te peleaste ya ni me acuerdo por qué fue pero fue yo era chiquita yo era chiquita o sea yo fui chiquita ayer ya imagínate hace 10 12 años yo era mucho más chiquita oye que rico muchas gracias tenemos el gusto de estar con 593 que maravilla oye con razón yo olía que delicioso huele algo rico huele que hay ella estuvo en Masterchef que le parece debes de la competencia claro y quiere tener un razonante en Quito así que de repente se asocian bueno le vas a llevar le vas a llevar gracias a Gran Duval gracias amor Watson McCormick Miraflores Pica Ccafé Tips Bambú Restaurante 593 y Atulita Express venga venga Efraín a servirnos de una vez oye Reina pero lo que pasa es que también tiene que ver con forma de ser ¿no? y como estaban en un programa juntas sí puede ser además que las dos somos como muy fosforito entonces ella me decía una cosa y yo le contestaba no me quedaba callada pero era tu posición y al revés claro en así somos a ver yo era mucho más conservadora en así somos y mira yo soy conservadora a mí me gusta la conquista a mí me gusta que me abran la puerta del auto feminista no no soy nada feminista tampoco soy machista yo soy realista tampoco me considero una mujer empoderada ya no yo creo que soy quien soy y que rico depender de un hombre que rico que te haga sentir bien que te haga sentir querida y amada además que para mí el complemento perfecto es la pareja hombre y mujer o la pareja en general hombre, hombre, mujer, mujer no importa la pareja en general yo creo que tengo una polémica por eso que te dieron un premio sobre algo no soy neandertal ¿qué es eso? ¿cuál fue el premio? a ver mi posición en mi canal era conservadora derecha de ciertas cosas y claro yo tenía por contrato firmado que si se topaban temas de homosexualidad yo tenía que ser muy radical ahora no es lo que yo pienso en lo más mínimo claro pero era mi papel a mí me pagaban por hacer un papel es como cuando tú estás en una telenovela no necesariamente eres la buena de la telenovela o la mala o tienes que besar a alguien en el contrato es un papel y mi contrato era eso podemos tener familiares homosexuales y eso no pasa nada para Karina lo queremos y eso no pasa absolutamente nada tienen el alma pura mira quien tiene el alma pura no importa qué es lo que le guste es un ser humano maravilloso quien tiene el alma negra o torcida no importa la condición que seas eres una mala persona entonces no puedes catalogar por quién te gustan las preferencias sexuales si es bueno o malo qué es lo que tienes en el corazón es lo que te hace ser bueno o malo el metro de Quito ¿qué tal? divino me encanta ¿ya fuiste? ¿ya fuiste? no no he ido todavía pero voy a ir voy a ir oye ¿los toros quieres que regrese? a ver yo soy taurina me encantan los toros pero creo que el mundo ha cambiado ya creo que el mundo ha cambiado totalmente ahora me fui a la plaza de toros en las fiestas de Quito antes de empezar fiestas de Quito a la Tacunga perdón me fui a Ambato fue hermoso maravilloso pero ya no es lo mismo ya no es lo mismo ¿te acuerdas de esas fiestas de Quito Magdalena? no las fiestas de Quito eran increíbles no pues como ninguna sí era maravilloso pero ¿sabes qué? el mundo cambia y tú tienes que cambiar con el mundo no hay duda ahora si quieres irte a una corrida bueno ándate a los lugares donde hay corridas todavía con muerte del toro pero ya no pidamos más Quito perdió mucho Quito perdió turismo Quito perdió muchas cosas cuando fueron los toros que regresen los toros va a ser complicado porque la nueva generación que ya no es la nuestra claro ellos ya no van a los toros hay que acoplarse a las nuevas generaciones por ejemplo en Masterchef que estabas con tanto Millennial y Centennial estabas con Gigi con Gigi con Gigi estabas con Luciana estabas también con Gilda o sea ¿cómo te acoplaste a ellos? ya que hay que acoplarse a las nuevas generaciones a ver porque si vimos alguna peleita por ahí ¿no? hubieron conflictos obviamente porque también la convivencia con gente muy diferente a ti en edades ¿no? en edades y en todo en costumbres en educación en maneras de pensar pero por ejemplo yo te puedo decir de Gilda que es un ser humano maravilloso es una guagua tan preciosa con unos valores tan hermosos que yo me enamoré de la Gilda yo te juro que si pudiera adoptarla a esa guagua la adoptaría feliz de la vida también así que no creo que puedas no creo que puedas Gilda es es un ser humano maravilloso ¿qué tal? Gigi es el ser más dulce que conocido en lo difícil que es la Gigi porque es una chiquitica con un carácter terrible que te manda al diálogo o tiene que mandarte cuando tú conversas con la Gigi y ves una dulzura especial que no encuentras fácilmente Anthony Anthony ¿cómo se llama? Swaz Anthony es un rebelde sin causa muy sensible que cuando te cuesta llegarlo a conocer pero cuando lo llegas a conocer tienes ganas de darle muchos besitos y a mi madre y a mi madre decirle todo está bien es un lindo y Gigi ¿cómo es el apellido de Gigi? Gigi es una persona muy insegura que no sabe lo capaz que puede llegar a ser y creo que le falta madurar un montón pero es una buena niña ¿y Luciana? Luciana es otra rebelde sin causa que hasta el día de hoy no le logro descifrar ¿y cuál de ellas o de ellos en general cocinan mejor? entre todos los que te he nombrado ¿cuál te ganó? no te puedo decir tienes que ver el programa estás firmado el contrato ¿cómo te ayudaron tus hijos a superar tu problema? tu pérdida a ver yo creo que nada te puede ayudar a superar una pérdida así sino el tiempo por más que tú estés con tus hijos al lado por más que tengas tu perro al lado por más que tengas trabajo es el tiempo Mariela y recién son ocho meses todavía te duele aquí todavía te duele acá aquí acá acá aquí la cabeza me comenzaron a doler hasta las articulaciones ¿tú crees que Santiago hubiese querido que tú te pelees con el hijo de él? no yo no me he peleado con Santiago José para nada yo creo que lo que voy a hacer yo es hacer que los sueños del Santiago o los todos los sueños del Santiago los puso en práctica pero los otros sueños que estaba en planes de ponerlos en práctica y de cristalizarlos esos son los que yo voy a terminar por cariño por amor a él y porque era el sueño de él y porque era nuestro sueño porque tú respetas su memoria yo respeto su memoria tú piensas que no no quisieras que haya alguna pelea y si hay una pelea la vas a saber lidiar a ver no tiene que haber peleas no tiene yo creo que en este momento ocho meses ocho meses más tarde tú puedes pensar una cosa o pensar otra aquí lo más importante es que vimos muchas personas que le amamos a Santiago unas más que otras le respetamos a Santiago unas más que otras y aquí lo único importante es que Santiago nos hizo felices a muchas personas el Santiago cambió la historia de la educación en el país el Santiago fue un visionario y un Santiago en Algotena se repitiera en unos cien años totalmente de acuerdo esto es un pregunta y respuesta rápida ya fue ahora para finalizar Navidad tiempo de perdonar ¿a quién le pedirías perdón este año? ¿a quién le pediría perdón este año? Lo que me dijo aquí ¿por qué? porque cuando yo estaba muy mal estaba Santiago estaba enterrado dos días antes Joaquín fue al cuarto ay qué difícil y me dijo mami vamos a jugar básquet y yo no quería jugar básquet yo quería llorar yo quería yo quería dormirme yo quería morirme ¿intentaste contra tu vida? no pero lo pensé y reaccioné muy mal y le dije a Joaquín que no me moleste y le dolió el corazón a Joaquín mucho y a mí me dolió el corazón más porque ahora digo pobrecito él no quería él quería sacarme de ese momento traerme a tiempo presente y decir mami deja de pensar juguemos hagamos algo y yo no lo entendí de esa manera yo lo entendí como que él quería molestarme y el pobrecito no quería molestarme él quería ayudarme y lastimosamente no lo interpreté así pero siempre el tiempo para volver a estar sí le he dicho sí le he dicho a Joaquín un millón de veces que le amo que le adoro que me perdone que no era el momento y ese momento que tenía que entender y que ojalá él nunca pase por algo así para que se dé cuenta o sienta lo que uno siente Mariela la primera edad de un esposo o una esposa cuando tú estás bien se compara mucho con la muerte de un hijo según lo que me dicen los psicólogos el dolor es tan fuerte es tan intenso que no lo puedes superar tan fácil sobre todo estas las circunstancias no estaba enfermo no estaba nada estaba perfectamente bien una salud mejor que la mía y eso es algo Mariela que solamente el tiempo le va a curar solamente el tiempo nada más solamente el tiempo ¿a quién perdonarías Maca? hay una servilletita por ahí chicos ayúdenme con una servilleta ¿a quién perdonaría? al Santiago ¿por qué? ¿por qué se fue? yo no le perdono todavía no entiendo por qué se fue por qué me abandonó estábamos muy bien ¿qué tienes que agradecer este año? este año ha sido muy muy raro empezó divinamente bien empezó en Europa en un viaje familiar maravilloso con mi mamá mi cuñada mis guaguas el Santi y terminé sola no sé no sé qué contestarte no sabes qué agradecer que sigo viva no sé yo lo cambiara todo todo si pudiera retroceder el tiempo y recoger al Santiago y no dejar que cruce la calle yo tuviera que abandonar todo abandonaría todo ¿qué tengo que agradecer? ¿no sí? no encuentro nada que agradecer todavía más que el terrible dolor que siento que no sé cuándo me va a pasar que no quisiera tenerlo si algo tengo que agradecer no te puedo decir ahorita que esta pregunta ¿a quién quisieras volver a abrazar en esta la vida? ¿qué le pedirías al niño Dios? ¿le pedirías algo? que me quite el dolor que me quite el dolor pero es cuestión de tiempo yo sé un juguete que soñaste de chiquita y que no hayas tenido ustedes eran una familia pudiente un juguete aunque tú no lo creas yo no era exigente con los juguetes yo siempre pedía pelotas machona mi primera Barbie la tuve a los 16 años no tenía muñecas o sea no fuiste a ver Barbie tampoco o sea sí ahora sí me maté de la risa me encantó la película pero yo cuando era chiquita yo usaba zapatos de pupos jeans camisetas gorra y tenía pelotas yo tenía tres hermanos varones no tenía chance de jugar con muñecas o jugaba fútbol o jugaba boli o jugaba básquet o jugaba béisbol o no jugaba o sea pelotas es lo que tú querías yo todas las navidades hasta el día de hoy yo me compro pelotas yo tengo una colección de pelotas saltarinas de más de 1800 pelotas no te puedo creer de todos los colores de todas las formas y de todos los tamaños tengo una pelota desde este tamaño hasta una pelota saltarina de este tamaño no te puedo creer dime que eres del día de Quito claro e internacionalmente ahorita ahorita del de Miami de cuál donde está Leo donde está Leo no donde está Leo Campano no perdón a mí no me importa el Leo Campano que linda me parece votaste por Daniel Noa por supuesto que sí que linda el mejor recuerdo de navidad el mejor recuerdo de navidad fue una vez hace muchos años que me topan esta pregunta que mi papá me regaló la luna ¿cómo te regaló la luna? yo era chiquita era una navidad el 25 de diciembre y me habían dado los regalos y todo y había una luna llena y nosotros teníamos en la sala de estar una ventana y me acuerdo que mi papi estaba sentado leyendo y había la luz de la tengo la imagen la luz de la lámpara y yo me acerqué donde mi papi y me dijo ven siéntate y me sentó en la falda apagó la luz y me dijo mira el cielo yo regresaba en el cielo y había una luna llena preciosa y me dijo te regalo la luna ¿por qué? entonces la luna es mía no es tuya no es de nadie la luna es mía a mí me regaló mi papá voy a llorar voy a llorar Santiago también te regaló la luna Santiago me regaló las estrellas la luna todo todo salud Mariela que lindo verte gracias feliz mariela ay me has hecho llorar y me has hecho reír eres una salvaje te quiero mía linda que Dios te bendiga inmensamente que Dios te bendiga a ti que seas muy feliz de que tengas muchos regalos que te llenen el alma amén feliz navidad chicos feliz navidad ya lloramos vamos a finalizar llorando pero agradeciendo también no hay duda gracias tenemos un regalito para ti maca un regalito de pica ay que belleza ay que lindo mira que lindo para que ilumine tu navidad ay que belleza gracias a pica que lindo regalo una belleza ay que lindo me encanta gracias pica gracias mi amor lindo no me paro porque estoy aquí inmediato farmacias mediciti a grandubal a watson ambienza mccormick a mira flores a pica a si café delizor el café preferido a maca a ti bambú y al restaurante 593 y a tulita express y gracias a maca por venir por compartir yo creo que va a ser un ejemplo para mucha gente que lo está escuchando así que qué bonito poder saber que estos ejemplos de superación de dolores se trabajan ay dios mio y no se dejan ir no es un trabajo diario solamente el tiempo es la mejor cura pero mariela la vida es una y no sabemos cuándo va a ser nuestro último día así que y sobre todo hay una cosa muy importante vivamos tienes dos hijos por los que tienes que vivir salud por tus hijos salud salud por los hijos salud por la familia el 2023 para mí ha sido mucho más duro que el 2022 o sea siento muchas ausencias en mi vida en este momento no me siento bien en muchos aspectos y eso tal vez no me deja disfrutar el momento que tengo con mi familia bienvenida a la navidad con el auspicio de pica miraflores ecuador si café gold el café como te gusta navidad ambienza te da casa dama y chocolate macormick ecuador gran duval el brindis de las grandes y felices ocasiones farmacias mediciti te lo lleva tips bambú vive la esencia de la navidad y porque cocinar es simple con watson el bando con watson m el bando el bando el bando Gracias.